Sergio Viera, están trabajando conjuntamente con algunos barberos de Juan la Casa que ahora vamos a presentar en la jornada, comienzo de clases con estilo, ¿de qué se trata esto? Bueno, buenos días, Música en el Aire, ¿cómo están? Bueno, esto es una movida que si bien se viene haciendo en otros lugares, en Juan la Casa no estaba tan promovido, y bueno, surgió como la idea, por decirlo de alguna manera, de la Casino, promoviendo a los chiquilines que son barberos en la zona, y ofreciéndoles si no querían sumarse a esta iniciativa. ¿De qué se trata concretamente? La iniciativa se trata de cortes de pelo en forma gratuita a quienes lo necesiten, familias con necesidades, en situación de vulnerabilidad, apoyamos a esos chiquilines, a los que en realidad no pueden pagar, y bueno, los gurises van a estar realizando esos cortes gratuitos. Para el inicio de clases, esto supone una solución para muchas familias, tal vez. Sí, totalmente, totalmente, y bueno, y empezar todos prolijos, ¿no? Todos lindos los gurises en las clases. Muy bien, vamos a quienes se han sumado, Facu Navaja en este caso. Bueno, espero se animen a venir sin vergüenza, y acá lo vamos a estar esperando con ganas. ¿Dónde va a ser? Va a ser acá, ¿no? No, en el Copic. En el Copic. Sí, va a ser en el Copic, de 9 a 1. Y en principio, y está, el 25 va a ser, domingo 25, y lo vamos a estar esperando con ansia. Muy bien, bueno, y por acá, Emiliano, también. Sí, de Ceros Barber, bueno, vamos a estar todo el equipo de Ceros también, o sea, lo bueno es que nos hayamos podido juntar con Facu, que varios barberos se han querido sumar. Nada, la idea de nosotros, y yo he visto que se hace en todo el país, se hace en otros países también, es poder aportar un granito de arena para la gente que realmente lo necesita. Y desde el punto que nosotros podemos, que es desde un corte de pelo, que todos quieren ir, llegar prolijos al primer día de clase, y que también se lo merezcan las personas que, o sea, todos se lo merecen, así que, bueno, queremos que todos puedan, por igual puedan ir, nos encantaría que puedan estar ahí. Domingo 25, en el Salón Copic, bueno, vamos a estar Facu, va a estar Pablo Long, va a estar Matías Picone, Sebastián Siri, Ezequiel Cisnero, y bueno, voy a estar yo también ahí, brindando cortecitos de pelo para todos los niños, e incluso podemos compartir y pasar un buen momento, llevar algo para picar. La idea de esto es, como ya dije, bueno, habernos reunido con Sergio, agradecerle a Sergio de que se haya acercado a nosotros poder hacer esta movida, y bueno, nada, era eso. Desde hace un tiempo las barberías han crecido, bueno, en todo el Uruguay básicamente, ha sido lo mismo en Juan Lacase, con cortes muy sofisticados y demás. En esta ocasión va a ser un corte sencillo también porque se van a hacer muchas cantidades. Claro, depende de para lo que nos dé, cuántos niños sean y demás, o sea, la barbería es un rubro que yo en lo personal lo tuve que tomar por la necesidad, también por un tema de que Juan Lacase puestos de trabajo no está generando, entonces creamos nuestros propios puestos de trabajo, empezamos a dar cursos también para poder ayudar a gente como Facu, ellos estudiaron con nosotros acá, y bueno, nada, o sea, como digo, yo siempre trato de, desde donde puedo, poder aportar, y digo, primero me tuve que ayudar a mí para poder ahora ayudar a los demás. ¿Recordamos el horario del día, 25? 25, domingo 25 de febrero a las de 9 a 1 en un principio, si se tiene que extender la jornada no hay ningún problema. ¿Van directamente? ¿Tienen que anotarse previamente? No, que vayan directamente, si familias que sepan, de gente que lo necesite, también hacérselo llegar, por favor, entre más difusión se pueda hacer mejor, vamos a aprovechar que somos varios barberos, incluso hay otros barberos que se quieren agregar a la movida, así que por eso no va a ser problema, recordamos de nuevo que el corte es gratuito, que no necesitan llevar nada. Si hay algún barbero que quiere sumarse, se puede. Si hay algún barbero que se quiera sumar, o cualquier persona que quiera aportar lo que sea, una moña, una túnica, un material, lo que sea que pueda ayudarnos para aportar también, sea bienvenido. También hay una chica que se sumó, que no está acá, que no pertenece al grupo de barberos, que es Jessica Villalba, que ella va a estar cortando en su local, esta muchacha tuvo un accidente, pero de cualquier manera va a estar ayudando y colaborando con la causa, van a tener que ir a su local, que es en calle Montevideo, entre Cataluña y Italia. Muy bien, bueno, algo más que quiero. Así que nada, agradecer y fomentar esto, y que la juventud también quiere, se expresa y quiere colaborar, el tema es darle la instancia y el lugar para que ellos también demuestren que están dispuestos a dar una mano. Gracias. 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 Gracias.